Se describen las paredes de la axila, para ello primero se definen los términos de posición y relación del preparado cadavérico, es una vista anterior donde podemos marcar el sector superior, inferior, medial y lateral, se describen los músculos de la pared anterior de la axila Se señala el músculo pectoral mayor, debajo de éste el músculo pectoral menor y por debajo del borde de la clavícula el músculo subclavio Se identifican los músculos que conforman la pared posterior de la axila, comenzando con el músculo subescapular, continuando con el músculo redondo mayor y por último el músculo dorsal ancho, en este preparado únicamente se puede acelerar como parte de la pared medial al músculo cerrato anterior Para identificar la pared lateral, se describe que el músculo coracobraquial es perforado por el nervio músculo cutáneo, ramo terminal del plexo braquial Sobre este músculo se observa la cabeza corta del músculo bicebraquial y el húmero, para terminar de formar la pared lateral de la axila Aquí está el músculo que se observa la pared lateral de la axila, la pared lateral de la axila, Gracias.